El expresidente ruso Dmitry Medvedev ha afirmado que la derrota de una potencia nuclear en una guerra convencional puede desencadenar una guerra nuclear, o sea, hace referencia a que si llegan a perder Ucrania podría esto traer una guerra nuclear. El expresidente de Rusia hizo una declaración bastante dura en la víspera de la reunión del grupo de contacto de defensa de Ucrania en la base aérea estadounidense de Reifstein debido a esta reunión que hace Pentágono y Ucrania es que hace esta reacción. El vocero del Kremlin también advierte, punto y aparte, pero advierte que ese occidente le dota de más armas capaces de golpear a Rusia. Potencialmente esto es extremadamente peligroso, significa llevar el conflicto a un nivel completamente nuevo, aseguran. El gobierno de Volodymyr Zelensky de Ucrania está pidiendo pues que se envíen, que se envíen tanques modernos a el conflicto para, digamos, detener la invasión de Rusia. Dice Medvedev, continuando con esto, dice mañana en la base de Reifstein de la OTAN, los grandes líderes mundiales discutirán nuevas tácticas y estrategias, así como el suministro a Ucrania de nuevos armamentos pesados y sistemas de ataque. Y esto será justo después del foro de Davos, donde juerguistas retrasados repitieron con una como un mantra para lograr la paz Rusia debe perder. Si a ninguno, si a ninguno dice de esos miserables, se le ocurre sacar de esto la siguiente conclusión elemental. La derrota de una potencia nuclear es una guerra en una guerra convencional puede provocar un estallido de una guerra nuclear. Recalca el vicepresidente del Consejo de Seguridad y uno de los asesores más cercanos de Vladimir Putin, que ha tenido en este último año una retórica muy extremista, muy belicista. Y es que Rusia tiene el mayor arsenal de armas nucleares del mundo, cerca de 6 mil ojivas, según los expertos, aunque se cree que un porcentaje importante de estas ojivas ya no están en funcionamiento. Según los expertos, Rusia y Estados Unidos poseen el 90 por ciento de las ojivas nucleares del mundo, aunque tanto las de Estados Unidos como las de Rusia, muchas de ellas posiblemente ya estén obsoletas y no se pueden utilizar. Aún así, obviamente el riesgo está ahí. Vladimir Putin también ha utilizado la carta de las bombas nucleares varias ocasiones. Ha asegurado, por ejemplo, el septiembre pasado que Occidente, bueno, pues que Occidente debería entender, según dice Vladimir Putin en septiembre, que no estaba mintiendo con la idea de que tal vez use armas nucleares en caso de ser necesario. Por otro lado, los congresistas como los republicanos Macaul y Rogers y otros más han estado pidiendo al gobierno de Estados Unidos que proporcione sistemas de armas críticas a Ucrania. Antes los republicanos no estaban pidiendo que se armara más a Ucrania. Ahora ha cambiado mucho y ahora tanto republicanos como demócratas están pidiendo que armen con armas pesadas a Ucrania. Y esto es un cambio importante. El presidente de la Cámara de Representantes del Comité de Asuntos Exteriores, el republicano Michael Macaul y el presidente del Comité de Servicios Armados, también republicano Mike Rogers, Rogers han pedido al gobierno de Estados Unidos que proporcione sistemas de armas críticos a Ucrania para derrotar a las tropas rusas, según en el último comunicado que se ha dado. Dice las dudas actuales de la administración Biden y algunos de nuestros aliados europeos en proporcionar sistemas de armas críticos en Ucrania. La Ucrania apesta a las políticas débil de 2021 como de no sancionar Nord Stream 2 o proporcionar misiles Stringer de origen estadounidense antes de la invasión a gran escala. O sea que las medidas han sido débiles ahora, dicen los republicanos, cuando hace apenas unos meses decían que no se enviaran armas. Bueno, pues han cambiado ahora y quieren que tanto Biden como Scholz de Alemania sigan el ejemplo del Reino Unido y de algunos países de Europa del Este que están ya enviando tanques Leopard 2, misiles Atascam, entre otros misiles de armas, vamos armas más pesadas para tratar de llevar o obligar a Rusia a que negocie la paz ya con Ucrania. La representante republicana Victoria Sparks instó a Joe Biden a proporcionar mayor munición de mayor alcance a Ucrania. Dice, los próximos seis meses serán críticos para esta brutal guerra en Ucrania y las capacidades de mayor alcance serán cruciales para su éxito, habría dicho esta representante republicana Victoria Sparks. Esta representante republicana, por cierto, nació en Ucrania y le solicita a la Casa Blanca que proporcione municiones del sistema de lanzamientos múltiples de cohetes guiados, el GMLRS, y el sistema de misiles tácticos del ejército, el Ataksam. Dice, lo que harían estas capacidades es ayudar al ejército ucraniano a defender mayor a sus ciudades, mejor a sus ciudades en el este de Ucrania, donde el ejército, dice, ha retirado su artillería a una distancia segura en los territorios ucranianos ocupados. ¿Se acuerdan que les decía, cambiando de tema, no? Les decía que, bueno, yo todavía creía que tenía que bajar más el Bitcoin, que tenían que bajar más las criptomonedas, que tiene que hacer una bajada aún más fuerte para que después empiece a subir a partir de mayo, por ahí. Bueno, eso es lo que yo he visto, es lo que he podido también ver con otras personas, con analistas, con gente de diferentes índoles. Y ahora hay varios reportes que confirman lo que podría venir. Así que estén muy atentos porque podría haber una corrección, o sea, una bajada del precio de los mercados internacionales de los Estados Unidos, de Wall Street y obviamente las criptomonedas, una corrección fuerte, una bajada fuerte. Según se informa, Bank of America ya está congelando la mayoría de las contrataciones mientras ellos se preparan para una posible recesión. Y es que el gobierno de Estados Unidos, la Fed, va a estar subiendo la tasa de interés. Subir la tasa de interés implica caída del valor de las acciones, implica una pausa, una disminución, una relentización. De la economía de los Estados Unidos y por ende lo que significa para el mundo. Entonces aumenta en tasa de interés, se va a seguir haciendo de aquí hasta mayo aproximadamente, es lo que creen. Es el cálculo que están haciendo. Por eso empieza a haber despidos en Microsoft. Por eso empieza a haber movimientos en las tecnológicas y lo que vamos a ver es una corrección. Y si el 18 de enero subió al S&P 500, pero qué está pasando ahorita? Qué está pasando? Bueno, pues que este 19 ha caído, ha bajado. Entonces ese es un primer indicio de lo que podría venir para los próximos días, para las próximas semanas. Según el informe del día de ayer de Bloomberg News, citando a personas de conocimiento del asunto, digamos, en diferentes áreas de negocios, entre ellos el Bank of America, aseguran que esperan una recesión. Ahora, si será muy profunda, si será ligera, ya lo veremos, pero todavía falta corrección. Todavía falta una bajada. Así que estén muy atentos porque posiblemente esto pueda generar también despidos a diferentes empresas de Estados Unidos. Y esto, insisto, con repercusiones en otras partes del mundo. Ha habido días positivos, pero esto no nos debe engañar, digamos. O sea, todavía puede haber corrección, puede haber una caída. Habrá que esperar más datos en estos próximos días a ver cómo cierras esta semana y les vuelvo a comentar a ver si hay algún cambio positivo. Pero mientras tanto se ve negativo el asunto. Las protestas en Francia estallan y esto porque la gente no está de acuerdo con la reforma de Macron. Una reforma a la jubilación que simplemente ha molestado mucho a los ciudadanos afectados. Diferentes medios muestran las imágenes de estas protestas masivas. Miles de personas se están manifestando contra la reforma de las pensiones en una jornada de protestas en calle que han saturado el transporte y ahora mismo está funcionando de manera reducida. Las escuelas permanecen cerradas, por lo que el gobierno está llamando a trabajar desde sus casas, que no salgan básicamente. La medida fue una de las promesas de campaña que llevó al actual mandatario a su reelección. Trenes parados, escuelas cerradas, sindicatos en las calles se están viviendo ahora mismo en lo que es una medida impopular. El retraso de la edad de jubilación a 64 años que pone obviamente a prueba el crédito político del presidente Emmanuel Macron. La batalla comienza, dice, es una prueba para Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que bueno, pues ahora mismo tomó una decisión ya importante a final de su mandato. La reforma de pensiones es una de las medidas clave del mandatario. Este presidente, 45 años, prometió durante su campaña que llevó a su reelección en abril, tras un primer proyecto del 2020 que tuvo que abandonar por la llegada de la pandemia. O sea, no la no lo llevó a cabo y ahora esta medida, esta reforma la está llevando a cabo y evidentemente reacciones. Dice, hay que distinguir entre los sindicatos que llaman a manifestar en un marco tradicional y aquellos que están en una dinámica deliberada de bloquear el país, habría dicho Macron. O sea, como que hay unos que protestan bien, hay otros que están de tiro, pues generando problemas y caos. Aunque la intención era retrasarlo a los 62 años, de los 62 a los 65 años, o sea, que se extienda más, pues bueno, a la mera hora lo plantearon a 64 años, o sea, dos años más. También otro punto es que en 2027 la exigencia de cotizar 43 años para poder cobrar una pensión completa es otro de los puntos importantes que han tomado rechazo de la opinión pública. Según el sondeo de Ipsos publicado el miércoles, el 81% de los franceses considera necesaria esta reforma. O sea, el 81% está de acuerdo con esta reforma, pero no necesariamente esta reforma. O sea, están de acuerdo el 81% en que haya un cambio, que hay una reforma, pero el 61% no le gusta cómo la aplicaron. El punto es que hay un debate, que hay una confrontación y que pues dicen no es sostenible la manera en que se está dando el retiro, digamos, de las personas y pues quieren al menos equilibrar un poco las cosas, por lo menos es lo que dice Macron. Por otro lado, pues la molestia es grande. El primer referente sindical unitario del 2010 dijo que intentaron en vano impedir el retraso de la edad de jubilación de 60 a 62. Esto fue por el conservador Sarkozy, ¿se acordarán? Y bueno, pues ahora pasa de 62 a 64. O sea, cada vez lo van extendiendo más. Por ahora se reportan 200 protestas. Unas que ya empezaron, otras que van a empezar, pero están previstas 200 protestas en Francia, en París específicamente, es donde van a protestar la mayoría. Se esperan que entre 550 mil a 750 mil se manifiesten en la capital. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.